Presenta el siguiente video. Permisionados y corredores viales. Póngale cuidado en esto. Ahora, serán en tramos por secciones. Sección Centro. Ruta 99 de Toreo a Bellas Artes, serán de Toreo a San Cosme. La Ruta 1 en Derivación Zócalo, Aragón, llegarán hacia Bolívar, para regresar hacia estos puntos, como por Esterlinas, Norte 172 y San Juanita. Y de Ramal de Villacoapa a Peralvillo, en sentido de sur a norte, desde Isabel la Católica, se darán vueltas sobre Regina y de Jesús María, se dará vuelta por Mixcalco, para agarrar Vidal al coser y boleo y posteriormente, se darán vueltas sobre Eje 2 Norte para llegar a Coppel y continuar hacia Peralvillo, de forma normal. Ruta 1 cuposa, con algunas modificaciones. De norte a sur, desde Lerdo, se desviarán por Eje 2 Norte en Contraflujo, para llegar a Eje 1 Oriente Boleo, hacia su incorporación a este mismo eje, retomando por Isasaga para su incorporación hacia Bolívar, y con destino del sur al norte, desde Isabel la Católica, se irán sobre todo Eje Central, para continuar su recorrido de forma normal. Ruta 2, Ramal Zócalo, Indios Verdes. Solo tomarán vuelta desde Isabel la Católica sobre la calle Belisario Domínguez, para su incorporación al Eje Central, y se desviarán por Eje 2 Norte en Contraflujo, para llegar hacia la calzada de Guadalupe, y desde Misterios, darán vuelta por Jesús Carranza para su incorporación a Rayón, donde darán vuelta hacia Allende, de forma normal. Lo mismo pasarán con la 18 de Esmeralda a Zócalo. Desde Misterios, darán vuelta por Jesús Carranza para su incorporación a Rayón, donde darán vuelta hacia Allende, de forma normal. Ruta 22, Ramales desde Zaragoza a Bellas Artes, en el caso de autobuses, desde Argentina, tomarán Luis González de Obregón, llegarán solo hacia Bolívar, para su incorporación desde Donceles, con destino hacia Zaragoza. En el caso de Ramal de Zaragoza a Corregidora sobre Ramón Corona, no tendrán modificaciones. El Corredor Pantitlán-Tepito-Toreo, mejor conocido como Copat-Zarruta 131, tendrán algunas modificaciones. Con destino a Normal y Toreo, se desviarán sobre Boleo para continuar sobre Eje 2 Norte, hasta llegar a Eje 1 Guerrero, para continuar desde Mosqueta para buses grandes, y hasta llegar a Lerdo, para continuar desde Flores Magón con buses cortos, y con destino a Pantitlán y San Juan, se hará a lo viceversa. Se usa Ruta 129, habilitarán circuitos provisionales. Desde San Isidero y Camarones, llegarán hacia Buenavista, o continuarán hacia Eje 1 Guerrero, después sobre Eje 2 Norte, hasta llegar a Jesús Carranza para continuar por José Gorostiza, seguida de Boleo y Albañiles para regresar hacia sus destinos. Copesí, o Ruta 1 desde Eje 2 Norte, no afectan en esta situación. ST, en Ruta de San Felipe a Metro Hidalgo, llegarán solo hacia Eje 3 Norte o Eduardo Molina, según sea el caso. Sistema de Movilidad 1, en rutas de servicio ordinario, como es el 18, con destino a Toreo Metro Tacuba, se desviarán sobre Boleo para continuar sobre Eje 2 Norte, hasta llegar a Lerdo, para continuar desde Flores Magón, y con destino a Moctezuma Sección 2, se hará a lo viceversa. El 27A, con destino a Metro Hidalgo, llegarán hasta Eje 2 Norte justo por el Sanborns, y desde este punto, con destino al Reclusorio Norte. Sección Juárez, Ansures. Ruta 17, llegarán hacia San Rafael, con destino desde la Zona Poniente. Ruta 1, ramales de Zona Oriente Poniente, tendrán en dos tramos. Desde la Zona Oriente, llegarán hasta Bucarelio Valderas, y desde este punto, se retoman hacia la Zona Oriente, y en el caso hacia el Metro Chapultepec, llegarán hasta Valderas, y desde este punto, se retoman hacia la Zona Oriente. En el caso hacia el Metro Tacuba, se hará de San Rafael a Metro Tacuba. Sección Chapultepec, Polanco. Les informamos, que el Servicio de Transportistas Ejército Polanco, Ruta 131, solo se dará servicio desde San Antonio Abad en la Obrera hacia la Avenida Álvaro Obregón, y en Ramales hacia Polanco, como es Mazarik, Horacio y Defensa, suspenden su servicio temporalmente hacia el Paso del Maratón. Acasa, también hará corte por el Maratón. Desde Aragón, llegarán solo hacia Lago Alberto, y desde este punto, retoman su recorrido hacia Aragón. Cotobús a Ruta 128, solo se dará servicio desde Buenavista y San Cosme hacia Mariano Escobedo, y desde este punto, retoman hacia San Cosme y Buenavista. Autobuses Troncales Lomas Ruta 132, tendrán modificaciones. Llegando a la Fuente de Petróleos, tomarán Periférico hasta el Papalote Museo del Niño, y de ahí, tomará Constituyentes hasta el Circuito Bicentenario, y sale por la parte de la Gasolinería al Metro Chapultepec, esto proveniente de sus unidades de Palmas, Bosques y Tecamachalco, y desde Chapultepec. La salida será por Lieja, después por Manuel Tolstoy para incorporarse a Mariano Escobedo, y luego tomarán Campos Elíceos, y posteriormente por Rubén Darío, para hacer parada en Chivatito, y después en Arquímedes, para retomar Campos Elíceos, y de reincorporarse en Reforma, de forma normal. Esto también se aplicará a sus unidades de la Ruta 114 Monte de las Cruces, en derivaciones de Coajimalpa y Contadero. Algunas rutas provenientes del Estado de México, como son la 27 de Atizapán, Iscali 2, 3, y de Ranchería Termoeléctrica de Acolman, además de la Ruta 2 de Valle Dorado, vendrán sobre Periférico y de igual manera, se irán hasta el Papalote Museo del Niño, y tomar Constituyentes hasta el Circuito Bicentenario para llegar al paradero de Chapultepec. El Corredor Reforma, se hará de un solo circuito. Se hará de Indios Verdes, La Villas y Eje 2 Norte. Sistema de Movilidad 1, en rutas de servicio expreso, se harán dos de sus circuitos. Desde La Villacantera a Eje 2 Norte y viceversa, y de Prado Norte a Santa Fe por Palmas y Reforma. Sección Roma, Condesa. El ECOBUS de Sistema de Movilidad 1, llegarán de Santa Fe hacia el Metro Chapultepec. La Ruta 80, en derivación de Valderas, Cuernito, llegan de Cuernito a la Condesa. El Corredor Tacubaya, La Valenciana, llegarán hacia Insurgentes y viceversa, para regresar hacia la zona oriente. El Corredor Cero Emisiones, de Eje 2 Sur, será de Velódromo a Eje Central. NSMT, Ruta 110 de Tepalcates a Chapultepec, llegarán hasta Insurgentes. Sección del Valle. La Ruta 80, en derivación de Metro Viaducto, Cuernito, llegarán desde el Cuernito hacia la Nápoles. Ruta 2, de Chapultepec a las Bombas Prepa 5, se hará desde Viaducto a las Bombas. Las rutas de Eje 5 y 6 Sur, como este UP, Ruta 112 en Ramales de Santa Catarina a Observatorio, llegarán hasta Amores, así como en rutas 25 y 27 desde la Central de Abastos, llegarán hacia este punto. La Ruta 80, en derivación de Metro Villa de Cortés, Cuernito, y Ruta 5, desde Santa Fe al Hotel de México, Calle 10, llegarán hacia Dakota. El Corredor 0 Emisiones, de Eje 7 Sur, será de Tetepilco hacia el Metro Zapata. La Ruta 2, provenientes de Portales y Ermita, llegarán a Cuadras antes de Insurgentes. Covisur, Ruta 126 desde la Central de Abasto, Barranca, llegará hacia Minerva. Sistema de Movilidad 1, en rutas de Servicio Ordinario, como es el 1D, de Santa Marta a Mixcoac, llegará hacia la Avenida Universidad o Metro Zapata. Algunas rutas, provenientes de Ermita, llegarán solo hasta la Avenida Universidad. Ruta 10, Ramal Aeropuerto, Mixcoac, llegarán hacia la Avenida Universidad. Sección San Ángel. Sistema de Movilidad 1, en rutas de Servicio Ordinario, como es el 116A, de Río de Guadalupe a General Anaya, llegarán hacia la Avenida Revolución. Ruta 34, en diversos ramales, además como los que son la 43, llegarán hasta San Ángel, provenientes de Zona Poniente. Ruta 1, derivación de Taxqueña-San Ángel y el Trolebús, de Culhuacán a Ceú, llegarán hasta el Metro Quevedo. Las rutas, provenientes de Zona Poniente, como los que son la 41, desde Pedregal y San Nicolás, 42, desde San Bernabé Ollamel y 66, desde Ollamel, Carbonera, Ocotal y San Nicolás, llegarán hasta San Ángel, justo por la Avenida Revolución. Las rutas, provenientes de Zona Sur, como los que son la 16 de Bosques de Pedregal, 60 desde Torres, 76 desde Milpas y 87 desde 2 de Octubre, Bosques, Lomas y Zacatón, llegarán hasta San Ángel, justo por la Avenida Revolución. La ruta 45, desde Aztecas, Mercado de Bola hacia San Ángel, llegarán solo hacia el Metro Copilco. Ruta 1, cuposa, con algunas modificaciones. Llegará hacia el eje 10 Sur Copilco, justo en el Superama de Avenida Universidad, para retomar desde este punto hacia Poliarcos, y lo mismo pasará con la ruta 1 de Obrero Mundial a Ceú. Así como la ruta 111 desde Ollamel y Cerro del Judío, la 112 de Cerro de Judío, Metro Copilco, San Lorenzo, llegarán únicamente hacia Periférico, y la otra parte de San Lorenzo a Metro Copilco se hará con la 112, y desde Superama de Eje 10 Sur a Taxqueña, se harán con las unidades de ruta 111. Y el ecobús de Sistema de Movilidad 1, llegarán de Santa Fe hacia el Periférico. Con esta información que le proporcionamos, será de mucha importancia por si disfrutan este último domingo de agosto. Vías alternas. Circuito Bicentenario y el Periférico, incluyendo los ejes 1 y 2 Oriente. El sistema de transporte colectivo Metro invita a los usuarios e inscritos del Maratón, comenzará a dar servicio desde las 5 de la mañana, y los corredores pueden entrar de forma gratuita mostrando su número de corredor. Las estaciones cerradas son, Hidalgo de las Líneas 2 y 3, Insurgentes, Sevilla de la Línea 1, y Eje Central de la Línea 12, y se abrirán media hora después del paso del Maratón. Así como para el Metrobús, les informamos que el próximo domingo 28 de agosto, se llevará a cabo el Maratón de la Ciudad de México 2016. Por lo cual habrá afectaciones en el servicio de 5 de la mañana a 3, 30 de la tarde, en las Líneas 1, 2, 3 y 4 de Metrobús. La Línea 5 de Río de los Remedios a San Lázaro, y la Línea 6 del Rosario a Villa de Aragón, no tendrán afectaciones. Interrupción del servicio para la Línea 1 de Insurgentes. Servicios desde, Indios Verdes, Reforma I, El Caminero, Centro Cultural Universitario, de 8 a 3 y media de la tarde. Estaciones cerradas, Hamburgo, Ciudad Universitaria, de 5 a 3 y media de la tarde. Interrupción del servicio para la Línea 2 de Eje 4 Sur. Servicios desde, Tepalcates, Etiopía, Plaza de la Transparencia, Info CDMX, de 5 a 2 y media de la tarde. Ruta sin servicio, Colonia del Valle, Tepalcates, de 5 a 2 y media de la tarde. Estaciones cerradas, Amores, Tacubaya, de 5 a 2 y media de la tarde. Interrupción del servicio para la Línea 3 de Eje 1 Poniente. Servicios desde, Tenayuca, Buenavista 2, Ruta de Día a Abilí, Juárez, Etiopía, Plaza de la Transparencia, Info CDMX, de 5 a 9 y media de la mañana. Tenayuca, La Raza, sin afectaciones. Estaciones cerradas, Mina, e Hidalgo. Interrupción del servicio para la Línea 4 de Buenavista a San Lázaro, Aeropuerto. Servicios desde, Ruta Sur San Lázaro, Expo Reforma, de 5 a 9 y media de la tarde. Estaciones cerradas, Ruta Sur Buenavista a Glorieta Colón y, Ruta Norte Buenavista a Bellas Artes. Esta información que les presentamos, son para usos con fines informativos. ¡Gracias por seguirnos!